Bueno, solo aquellos que me conocen muy 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 bien saben que en Llano Grande de Antioquia está mi felicidad. No, no hay como un día de verano en esta tierra, hombre. Y en Colombia en general, eso es lo más rico del mundo, estar en este país. Esta semana fue súper bacana, súper productiva. Acabo de salir de una campaña de ropa interior. Hoy es domingo, ayer estuvimos en fotos y el viernes ¿qué hicimos? El viernes, ah, estuvimos haciendo Avon, fotos para Avon en Latinoamérica. Eso fue el viernes, el martes tuvimos un desfile de Bésame, con las chicas de Bésame. Estuvimos también en el evento de Funicáncer, con los niños que están luchando por sobrevivir y darle la batalla al cáncer. ¿Qué más hicimos? Bueno, este miércoles tenemos una entrevista de televisión para un canal internacional. ¿Qué más? Mañana tenemos la inauguración de un gimnasio, de la cadena más grande de gimnasios que hay en Colombia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El otro fin de semana tenemos foticos y así. Gracias, gracias de corazón a Dios y a todas las personas que me apoyan, que creen en mí. Gracias a todos ellos porque por ellos es que estamos vivos y estamos trabajando y felices y gracias a todos ustedes también, hombre, que son los más bacanes del mundo, las más lindas. Gracias por todos esos mensajitos de apoyo, que les guste lo que hacemos. Me encanta, me encanta. Y a Daniel Barbosa, gracias por apoyarme también, mi social manager. Muchas gracias a él también. Bueno, nos vemos pronto. Dios me los bendiga. La semana de arriba tenemos TweetCamp, el 7, no sé, creo que es esta semana. Que tenemos TweetCamp muy, muy bacano con un personaje que les va a encantar. Chao, chao. Cuídense mucho. Y usen guantes, ok, para que se protejan en las manos. Chao.